Hola a todos y todas que nos venden vértigo, soy Ignacio Mujares. ¿Cómo influye la naturaleza en nuestras vidas? La respuesta varía, dependiendo de quién eres y dónde vives. Pero a lo largo de la historia, nuestra percepción y relación con la naturaleza ha evolucionado, oscilando entre respeto y temor. Un granjero ve la naturaleza de una manera muy distinta a un habitante de la ciudad. Lo que percibimos como natural puede ser una construcción humana. Las jacarandas que adornan la Ciudad de México son resultado de un proyecto de envejecimiento, por ejemplo. Durante el Romanticismo se contemplaba la naturaleza con nostalgia y placer, pero la Revolución Industrial instauró un pensamiento de control y aprovechamiento. Se creyó que podíamos dominar y sacar provecho del medio ambiente. Esta mentalidad perdura hoy, con políticos y personas de poder viendo la naturaleza como recurso explotable. Sin considerar las consecuencias, el hombre modificó el entorno natural a su antojo. Este fenómeno se refleja en nuestro lenguaje, donde naturaleza se reemplazó por recursos naturales. Proyectos como el Tren Maya persisten con esta visión utilitaria de la naturaleza, a pesar del daño a la flora y la fauna. Hoy la sociedad cuestiona esta mentalidad y busca una relación sostenible con el entorno. El desafío es garantizar un futuro justo para todos los habitantes del planeta. Esto y más en mi columna, de bosques a recursos. Muchas gracias.